¡Hey! ¿Cómo le va? ¡Que es Nuflegui! Estamos nuevamente en Flora y... bueno... Creo que nos faltan aquellos dos... esos rayos que ven... Nos faltan esos dos nomás, que son cristales... ¿Puedo recuperar eso? ¡Uy! ¿Pero qué me atacas? ¡Ah! ¡No se irá! A ver... ¿Lo ven aquí? Aquí, aquí, aquí... Quiero ver... Si recuperan vida... No recupera vida... no... No sé para qué está esto así amarillo... Yo quería que recuperaban vida las plantas amarillas allí, pero... Parece que no... Espérate un momento... No, vamos a seguir así nomás. Cualquier cosa, vengo para acá rapidito y... Iba a destruir la planta con la R, porque la R es una habilidad especial entre super mega comillas, porque la habilidad especial no tiene nada. Encima solo te sacrifica tu... Allá... Estoy seguro que eso sí me va a dar... Esto no, vamos a dejar así, tranquilo. Voy a ir hasta allá rápido. Ah no, un coso rojo es. Yo creía que esto era... Otra planta desbloqueada. O sea, desbloqueada otra planta. Pero no. O ahí... Acá puede ser, ¿no? Porque... Esto acá se ve sospechoso. ¿Qué? ¿Quieres pelear usted? O allá... Porque por ahí no vine. ¡Allá! Hay otro. Vamos, 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 vamos. Oh, emboscada, emboscada. Será que tiene una... bastante plantas igual. No. Es que esas cosas sacan bastante. No, 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 no. Mátalo, no, 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 no. ¿Qué? ¿Aguanta una cosa? Ah, ya. Acá... Cristal amarillo. ¿Me recupera vida eso? ¿Esto? Ah, sí, 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 sí. Van recuperando. Pero poquitos. O sea, recuperan poco y nada. Mirá, este va recuperando, pero... Demora... Está dos años capaz ahí. Ah, mirá, no voy a llamar. Dime. No voy a andar leyendo eso. No. Tengo que ir para allá. ¡Corre! Saca esa cámara, que no me gusta. Tengo que ir. No quiero tocar los lilas, que si no me saca vida. Tengo que ir para allá. ¿Y por dónde voy para ahí? Oh, oh, ¿qué hay acá? No sé para qué sirve eso tampoco, porque no me da nada en realidad. Voy a recargar toda la vida, porque nunca se sabe. Y supongo que tengo que venir por acá. Sí, por acá. Estoy casi seguro. Porque acá hay muchas plantas. Ahí, ataquen, 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 que me viene. ¿Dónde está? ¿Mi ejército? ¿Qué pasó? 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 ¡Lol! Estaban bajo tierra todo ahí y me dejaron abandonado. Me dejaron re... Re en banda, o sea, abandonado. Mi propio ejército. Se merecen el sacrificio. Tengo que ir por allí, sea como sea. No, no, no. Lo eliminamos todo esto. Voy a matar a este rapidito. Creo que me decantó 11. Estaban mucho. A ver si lo mato. No, no. No creo que va a funcionar. Mátenlo, 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 mátenlo. Creo que me da, creo que me da. Dale, 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 dale. Todo a uno, todo a uno. A ese otro. A ese que queda. Porque hay otro que queda. Ahí esta planta. O lo que sea que sea. Debería ir a buscar más planta por allá. Porque si me encuentro no hay planta más adelante. No, no, no. No la veo factible eso ahí. Voy a buscar más plantas acá. No, no. 19. Bueno. Me basta. 19. Así puedo subir por aquí. Sería mucho mejor. ¿Pubiamos? ¿Pubiamos? Pues no. Pues si veía. De ahí tenía mayor panorámica. Está tan re loca. Aparecen como 10.000 ahí. Aparecen ahí. Fuck. Acá hay mucho. Voy a atacar eso ahí primero. Empieza a respirar más. Ahora este. ¿Se lo maté? No, todavía no. Ahora este, este, este. No, todavía no. No hay nada. Ya tengo una cantidad de planta para atacar. Este acá. Estos de acá son impecables. Jajaja, bien poco pegan Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, listo, ese de allá Oh, y esto que es un fantasma Ahí va, cuando lo mata ese, mato a este grandote Ah no, ya desapareció, viste como aquel lo comanda a todos Ahí va ahora Este de acá Ah no, este de acá Vamos acá a reclamar esto Ey, yo quería el amarillo ese Así que voy a tener que sacrificar a alguien Yo no quería sacrificar a ese, pero bueno Seguro, oh 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 Acá está Dame, dame, dame de estos Que estas son como estas de aquí Solo que... Obviamente más poderosas Voy a comandar, comandar las tropas de aquí Me estamos atacando, no puedo, no puedo, es muy lejos No puedo, no puedo, es muy lejos No me pegan, no ven que me están persiguiendo una cantidad Oh, ya no tengo... no tengo Minion Por acá estaba llena Minion Ya lo peguen Acá, mira, cayó otro Al menos ya rompimos todo, solo hay que matar a estos grandes Son tres Luego de matar a estos, ya destruye el cristal tranquilamente Ahí 14, matenlo, 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 matenlo A este de acá Peleen hasta morir Este de acá, este de acá, este de acá Vamos, vamos, vamos No lo van a matar, no lo van a matar Me mataron a todos Me voy a rescatar estos poquitos que están acá Me la voy a buscar más y bueno, regresate ahí Y bueno, ya regresamos Vamos, ahí ya junté un ejército Super ejército Super ejército No, pero siguen apareciendo, ¿por qué? Rompan el cristal, nomás el cristal, el cristal Ahí va A correr, a correr, a correr ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mirá, ahí se va completando Así que supongo yo Que ya podré entrar a donde a la cupo Hola Por allá, allá hay un camino Vamos por allá Oh, allá hay un castillo Voy a fijar que hay acá Y bueno, por acá nos dejamos el video Y bueno, en la otra supongo que iremos allá Y explorar aquel lado Quería que no llegaba Y no llego Y bueno, o sea, vamos a dejar así nomás Por acá vamos dejando este video Espero que les haya gustado Si es así, dale like, suscríbete, comparte Y nos vemos en la próxima Que bueno, en la próxima supongo que iremos Para ahí A ver qué hay ahí Y bueno, tengo 10 10 minions plantas Debería de conseguir toda La 25 Por lo menos Ahora sí, nos vemos